Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otra nueva carrera de GTA V, madre mía, por favor. Esto es una auténtica burrada. No he visto ni el mapa ni nada y soy cuarto ya. Hostias, ¿qué es por ahí? Uh, menos mal. Vamos. Idiota. Eres idiota, se ha puesto en medio. Uy, que eso da impulso. Vale, guay. Vamos. Vamos. ¿Tengo mala suerte? No. Tío, ¿cómo frena esto, no? Madre mía. Vamos. Vamos. ¿Qué coño? What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado? No tengo. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostias! ¡Hostias! Y yo, qué locura, ¿no? ¿Cómo ha explotado eso? ¿Qué coño? ¿Cómo ha explotado eso, tío? Sin sentido. Me cago en la puta, tío. Venga, ya, hambre. Que es falso, ¿no? Vamos. A ver si los puedo pillar, tío. Sería todo un placer pillarlos. Mame. Madre mía. Tío, los circuitos, la verdad, que a la gente se los curran un montón, eh. La verdad. Pasa que tanto volar no sé ni por dónde voy, tío. Estoy más tiempo en el aire que... Que conduciendo en la tierra. Vamos. Tío, me sacan mucho, tío. Me sacan mucho, mucho, eh. Vamos, coño, tío. Tío, vaya carrago guapo, tío. Está muy guapo el coche este, eh. ¿Cuánto costará el 75? ¿Alguien me lo regala? Cuidado. Vale. Es complicado, tío. Yo noto mucho que la primera carrera que hice y tal es muy complicado. Vaya, como petardea el coche, tú. Buah. A la... Ya la he liado. Vale, por lo menos los tengo cerca por aquí. Creo que son siete vueltas, creo, eh. Obviamente recortaré, tío, porque entonces... Esto va a ser más largo. Vaya, qué guapo como el coche petardea, tío. Está muy guapo. Vale, vamos. A ver, ¿algún suscriptor quiere que me pueda regalar este coche, tío? ¿Se pueden regalar coches en este A5? No tengo ni idea. Vamos. Vamos. O sea, como se nota encuesta, eh. No es más que tiene los precursores, que si no... No sube el coche, ¿te imaginas? Uy, uy, uy. Hostias. Qué épico eso, ¿no? No. No he visto esa curva. Esa curva no la he visto. Va, está ahí. Yo estoy viendo a uno. Ya veo a uno. Vale, vamos, 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 vamos. Te estoy viendo, te estoy viendo ya el culo. El culo ya se lo estoy viendo. Del coche. Del coche, eh. No penséis mal. Hostia. No puede ser, tío. Ah. Vamos. La verdad que antes, como me ha explotado el coche, sin sentido, sinceramente. Hostia, es que me vuelca, me vuelca, me vuelca. Madre mía, no sé ni cómo me he salvado. ¡Uy, cuarto! ¡Vamos! Vámonos ahí. Ah, que son dos vueltas. Vale, ok. Dos vueltas. Pensaba que eran más. Vale, está bien, está bien. Dos vueltas, dos vueltas, está bien. Con quedar cuarto me conformo, tío. Súper contento de la vida. Por cierto, chicos, me tenéis que dar consejos sobre cómo conducir, eh. No sé, a lo mejor lo estoy haciendo mal y tal, y no tengo ni idea. No tengo ni idea. Literal. No puede ser. Corre. Quinto. ¿Quinto voy? Ah, no, cuarto. Me está timando el... Me cago en la puta. Ah, que está aquí. Vale, vale. Estamos peleando entre los otros dos. Somos los más paquetes, por lo que veo. Vamos. Vamos. Uy, que te... Uy, menos mal. Menos mal. Esto te para, ¿no? Vale. Me voy a meter por aquí, porque antes me había venido un chocazo del carajo. Vale, vamos. Venga, vamos, 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 vamos. Voy cuarto, chavales, voy cuarto. Si quedo... Podría quedar bastante bien, ¿eh, no? Sí quedo cuarto. Coño, no está mal, la verdad. Madre mía, el coche vuela, tío. El coche planea. En vez de vuela, el coche planea. Vale. Otra cosa de esta. Porque ya el otro no lo cojo ni de coña, el otro está muy lejos. Sí, el otro tío está muy lejos, el tercer puesto está muy lejos. Pero bueno, nunca se sabe, puede tener algún fallo y tal. Así que... Lo que no me gusta es que no veo las curvas, tío. No veo las curvas porque como que la cámara está un poco rara, la verdad. Qué bien he cogido esa curva, tío. Por ejemplo, esta curva está muy cerrada. Vale, hay que cogerla con cuidado porque entonces te puedes ir al carrer, ¿sabes? Vale, vamos por aquí. Ahora, una curva para la izquierda. Es cerradita esa curva, ¿eh? Vale, puesta para arriba. Sinceramente no me había dado cuenta del que el tío me había adelantado otra vez, ¿eh? El quinto puesto. Vamos. Vamos, coño. Vale, después de allí, después de pasar creo que ese túnel y tal, creo que después hay una curva muy cerrada. La anterior me la comí bastante fuerte. Lo que a mí no me ha parecido bien es que me haya explotado el coche, tío. ¿Qué dices? Un porrazo y punto. Pero explotado de esa manera, tío. ¿Qué dices? Un coche no explota así ni de coña, vamos. Pero ni de coña. Vale. Este por aquí. Y este por acá. Hay que frenar. Ahí está. Esta es la curva que he dicho antes. Esta es la curva la cual antes creo que he chocado bastante fuerte. Y se me ha ido un poquito el cuarto puesto. Pero después el tío ha fallado. Y lo he podido adelantar perfectamente. Oh, ya han acabado. Vale, perfecto. Ya han acabado los notas estos. Ahí tengo que terminar, tío. ¡Oh! Uf, menos mal. No, no puede ser. ¡Uf! ¡Uf, vale! Vamos. Vale. Está ahí. ¡Vamos! No puede ser. ¿Qué dices, loco? Vale, le saco mucho. Vale. Perfecto, chaval. Cuarto puesto. Cuarto puesto. Madre mía. Madre mía. Uf. Bueno, por lo menos no he quedado último. Que es lo interesante. Menos mal. Qué guapo, tío. La carrera está muy chula, ¿eh? Con los coches están muy chulos también. Vale. Este es ahí el quinto puesto. Que nada. Al final, quinto puesto. Yo cuarto puesto, chavales. Lo he hecho en 8 minutos 23. Y nada. La verdad que muy bien, chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado el vídeo. Comentarme qué os ha parecido. Y nos vemos, por supuestísimo. Ya sabéis. Y si hay muchos likes en el próximo vídeo de GTA V. Besos a todos.